Si estás pensando invertir en el más reciente lanzamiento de la casa Burberry, el Burberry Godes, este vídeo es para ti. ¡Acompáñame! El día de hoy les traigo mis opiniones, mi reseña de el más reciente lanzamiento de la casa Burberry, que es el Burberry Godes. Y miren esta presentación, de verdad que me encantó la presentación de este perfume, la publicidad está preciosa, me encanta esa publicidad en la selva con aquellas leonas, me encantó de verdad que sí. Y bueno miren esta botella, la botella es sumamente elegante, me parece que está bellísima. Esta es su botella, muy linda. Y esta es la de 50 mililitros, acá tenemos un perfume de verdad que como su nombre lo indica, Godes. Para una diosa, eso sí, que te guste la vainilla, porque aquí la protagonista es la vainilla. Qué rico aroma este. De los más recientes lanzamientos, este ha sido uno de mis favoritos. Me encantó, bueno a mí me encanta la vainilla, yo soy amante de los perfumes avainillados y este de verdad que no podía dejarlo pasar. Lo probé en tienda cuando estuvo recientemente lanzado y vi que me pasó hasta las cuatro horas me sentía el aroma, que me probé en piel. Pasó de cuatro horas y tuve que irme a hacerme de la botella. Esta es la de 50 mililitros, me encantó. Me encanta esta presentación y bueno todo lo que está detrás del marketing de este perfume me parece que está muy bien. Acá tenemos en notas de salida lo que es la vainilla, la lavanda, cacao y jengibre. En mi opinión lo primero que sale es ese, esa vainilla con la lavanda y el jengibre. En mí no destaca mucho lo que es el cacao, no lo logro percibir mucho. En las notas medias tenemos lo que es el caviar de vainilla, que al parecer es como ese néctar de la vaina de la vainilla, ¿verdad? Estuve indagando y es el primer perfume que se lanza con esta nota. No hay otro en lo que es fragántica, por ejemplo, no encontré otro. Y en las notas bases tenemos el absoluto de vainilla. Entonces como pueden ver tenemos vainilla tanto en la salida, notas medias y en la base. Entonces este es un perfume básicamente avainillado con ese toque fresco del jengibre en la salida y en la base pues esa vainilla absoluta y ese caviar de vainilla que de verdad que le dan ese toque tan rico a este aroma. En su secado a mí se me estuvo pareciendo mucho a este perfume que es el Mon Guerlain de la casa Guerlain, el intenso. Esta es la versión intense y este, bueno, también sabemos que tenemos la lavanda y la vainilla acá presente y se parece mucho pero más en su secado. Ya en su secado porque este, el Godes, tiene esa salida más fresca, me parece, con una lavanda súper fresca y ese jengibre que le da ese toquecito picante que me encanta. La perfumista detrás de este perfume es Amandine Claire Marie. Espero estarlo pronunciando bien. Bueno, ella es una perfumista muy afamada de origen francés, específicamente de Grèce. Estuve indagando, ¿verdad? Y ella es la perfumista que está detrás de la saga de la Nuit Tresor. Ella es una de las perfumistas de la Casa Lancome. Ya saben que esta línea de verde y todo su flanker han sido bastante exitoso. Incluso el último, el Flor Flair de Nuit, también ella está, ella está como una de las perfumistas de este aroma, de este último lanzamiento de Lancome. También está detrás de perfumes muy afamados de Valentino, como el Bosse Viva, como el Bonin Roma Intense, también. Ella es una de las perfumistas que está detrás. Entonces quiere decir que, bueno, esta es una perfumista que ya tiene amplia experiencia y de verdad que ha sacado aromas muy exitosos. No se puede quitar. Me encantó, de verdad que sí. Este es uno de los lanzamientos del 2023 que más me ha gustado. En cuanto a desempeño, me parece que está muy bien. En mí estuvo durando más de seis horas en piel. La presentación me gustó mucho. La proyección, la primera hora es moderada a alta. Luego, si cae a moderada, unas dos horas más. Quiere decir que tiene una estela de moderada a alta las primeras tres horas. En mi opinión, te lo van a sentir. Te van a preguntar qué rica vainilla. A mí me lo dijeron, qué rica vainilla. En mi opinión, vale la pena este perfume. Muy femenino, como su nombre lo dice, para una diosa de estos lanzamientos, ha sido uno de los mejores. Si vale la pena, en mi opinión sí. Sí, a pesar del costo. Esta es la versión que me pareció un poquito más asequible, que es la de 50 mililitros. Y bueno, la compré así porque ya la de 30 yo sé que me la iba a gastar sumamente rápido. Esto ha sido todo lo que les tenía que decir de este último lanzamiento de la casa Burberry. Espero que les haya sido de utilidad. Si fue así, no olviden darme su like, compartir. Si saben de alguien que quiere conocer opiniones de este perfume, no olviden de suscribirse y me dejan en sus comentarios si ya lo probaste, si lo quieres probar, si te gustaría adquirirlo. Nos vemos en el próximo lanzamiento. Bye bye!